¡Qué puta rabia! ¡En serio! ¡Oh dios! Buenas me acabo de leer del capítulo 1 bueno, tiene que ser 0-1, que es hentai pero bueno hasta el 18 de Konosuba, God Blessing on the good at the world Konosuba, vale, el manga de Konosuba me han pedido por 2 comisiones y... ¡Qué puta rabia! ¡No está bien! y ahora diré por qué, vale porque me he visto el anime, os juro por todo que es por eso, o sea ¡Hola! es horrible esta sensación no he podido disfrutarlo era, el anime está mejor en el anime está mejor, el anime está mejor el anime está mejor, el anime está mejor todo el rato es como, no me he divertido con Konosuba tú tienes ideal o criminal, ¿qué es eso? y no porque esté mal no, 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 no en ningún momento es el manga es totalmente el anime he visto un par de capítulos extra, ¿no? en estos 18 primeros capítulos todo es igual que el anime salvo que vemos como se encuentran con Wish, ¿no? y... un capítulo de bambú extra tonto de comedia y otra cosa más ah, sí, van a Japón van a Japón con un objeto de Wish ya está, es lo único nuevo lo demás fiel al manga ah, y... hay un cambio en el... en los codrilos ¿no? purification, purification ¿vale? hay un cambio ahí que básicamente es un poco más serio ¿vale? es un poco más serio es un poco más serio en esa escena Yarnes ayuda los codrilos por alguna razón son pervertidos ah, también hay un capítulo muy bueno que es un capítulo completamente y se cae que es el de... el cambio de party hostia puta que rabia es que debería haber disfrutado esto pero es como... es que el anime está mejor todo lo de mi cabeza el anime está mejor el anime está mejor y eso quiere decir mucho bueno del anime pero lo jodido es que el manga se queda apacado lo digo en serio lo digo en serio leedlo si no me creéis leedlo es increíble no puedes disfrutarlo es que piensas en el anime y es como... pues está mejor o sea, es que no hay... no hay... no está bien hecha la comedia pero no está bien hecha porque el anime está demasiado bien hecho o sea, esto es una... esto es lo contrario a OnePatchMan es lo contrario es lo contrario es increíble es increíble es lo contrario de OnePatchMan totalmente wow pero bueno es que en serio no se que diga literalmente porque no hay cambios primero de los capítulos extra y tal o sea, en el capítulo 1 tenemos un capítulo donde ya tenemos a Sucubo es que han estado trabajando como Sucubo por alguna razón y vende a Aqua para que trabaje ahí gratis bueno y damos el inicio en el inicio Kasuma es mucho menos bueno que el original bueno, perdón que el del anime Kasuma es más... normal no tiene esa... cabronada esa Higomori cobrada virgen no es mucho más... normal más Kirito más... sin carisma en el manga en serio cuando es transportado vale no tiene esa escena tan desarrollada de cómo se lleva Aqua vale porque para empezar Aqua cuando lo invoca ehhh y le dice que ha muerto de forma estúpida él no va al nuevo mundo porque dice que nah y Aqua le pide por favor ya se empieza a humillar la diosa aquí aquí se empieza a humillar y le pide que que le va a dar un poder para que vaya entonces Aqua le dice que cualquiera aquí elige a ella sin sentido en el anime explican por qué elige a Aqua y tiene coherencia para joder por burlarse aquí no tiene sentido por qué cogería a la diosa inútil y nada más cogerla cuando está en el mundo nuevo ya la quiere devolver como pomete no se ven no se puede y no se vea tan carismática como el pause de Konosuba es sencillamente pues aceptan y ya está en serio es increíble es por eso que no puede disfrutarlo es trato compararlo con el anime es todo el rato todo el puto rato es horrible luego van con las ranas eh he notado que el anime manga tiene bastante más a Ichi pero Ichi gratuito y sin gracia también es el dibujo también pero bueno viene Megumin hace la explosión luego la esto pero aquí no la y luego tenemos desnudos si tenemos a Megumin desnuda con Aqua no tiene ni idea la cantidad de veces que tengo que reiniciar directo y luego de esto se quejan porque no quieren a Megumin y aparece Darnes motivada cachonda para entrar en el grupo entonces le enseñan el estilo roban las bragas de Chris que y luego roban las bragas de Megumin aquí son blancas todo el rato ehm y también roban el susten de Darnes luego tenemos la parte de las lechugas voladoras pero sin gracia y como como no consiguen nada como se compra el set nuevo de aventureros pero aquí no le ponen un nombre la espada y luego tenemos un caballero especial donde van a un cementerio para conseguir dinero porque Aqua no tiene dinero como siempre aquí ya vemos que Kasuma es inteligente y tiene ya los elementales con nivel 6 ya tiene los 4 hechizos elementales tiene Aqua Fuego Tierra Viento y aparte Stilu 5 habilidades y Stil puto amo hacer unos combos que luego veremos vale pero bueno básicamente aquí está el enuncio para acabar con zombies se encuentran con Whis dice que es una leech se la quieren cargar básicamente para demostrar que Aqua está muy rota porque casi instakilea a Whis vale porque su counter pero en realidad se van y vemos que Whis está aquí presentación de personaje que luego aparecerá no que en el anime no hicieron así que luego viene Durán Hall tenemos la misma escena donde puta niña loca de mierda vale hace el tiso de la muerte lo llega a Darnes y se va indignado no entonces lo cura Aqua sin gracia bueno más que sin sorpresa porque no ha visto el anime y empieza a hacer un negocio de venta de agua pero la gente tiene magia así que nadie compra su agua y vemos como Aqua intenta siempre hacer negocios que siempre acaban mal quiere vender agua quiere vender jabón aquí descubrimos lo bueno que es haciendo manualidades y consigue vender algunos jabones pervertidos donde pervierte a Darnes y llega la policía y los corrompe pero luego Kasuma les dice a una policía que no es corrupta para que se los lleve entonces Aqua dice que va a usar la suerte de Kasuma en una lotería pero no se da cuenta que su mala suerte en comprar los boletos hace que la buena suerte de Kasuma se quede en la mitad del premio entonces cuando Kasuma consigue un premio consigue el mejor premio pero el premio mejor es un objeto de otro mundo que es un móvil que está roto para que al final le siga robando luego de esto se va a hacer la misión de los cocodrilos donde básicamente la única diferencia es que los cocodrilos llegan a entrar dentro de la de la de la jaula y empiezan a desnudar a Aqua luego Darn se pone cachonde y quiere un poquito y también la desnudan a ella y al final explosión de Megumin y se supone que Aqua se mea en el río y se purifica es bastante más pervertido este manga luego tenemos un capítulo en el cual van a buscar bambú y le penetran por el culo a Kasuma luego aparece el ex el ex el exisekai Adono antes Aqua con la espada mágica Kasuma pelea igual hace un ataque de Wind y le roba la espada y le mete el cabezazo se la roban la misma escena pero sin gracia de Kasuma y luego viene el pavo quiere la espada pero Kasuma la ha vendido viene el Duranjal van a pelear Aqua es estúpida y cree que no le hace daño el tío invoca a no muertos le persiguen a Aqua a Aqua no se porque no los mata se da un momento hacen explosión me combina con los no muertos sin empezar a pelear Duranjal acaba con todos hasta que después de un buen rato un buen buen rato no es como en el anime que se dio bastante enseguida Kasuma que el Aqua hizo coño y se dio cuenta enseguida a Kasuma aquí está en un buen rato intentando hacerle steel un montón de estrategia para intentar ganar al Duranjal hasta que se da cuenta del Kriatu Wota ¿no? entonces viene Aqua hace el tsunami de mierda y lo mismo de siempre ganan pero al final por la pasta que han perdido porque Aqua está overpowered y tal luego tenemos el capítulo donde van a la montaña le cortan la cabeza a Kasuma primera muerte lo reviven y luego tenemos el capítulo bueno de cambio de equipo donde un borracho dice que Kasuma es un tozo de mierda por tener a tres suculentas waifus ¿no? y no debería tener un grupo tan bueno por esa mierda porque aparte están overpowers tiene una archipris una paladín y un puto archiwizard ¿no? y dice ¡ah sí! te dejo ¡eh! cambiamos equipo y Kasuma tiene una aventura y se cae básica preciosa cuando digo básica preciosa es la típica aventura del primer nivel donde vas con tus colegas te encuentras con un super boss y tienes que huir y luego vas a la misión consigues la misión de puta madre vas con la recompensa y huyes del boss tensión emoción compañerismo precioso y el pavo casi muere el que se fue con agua casi la palma aquí podemos ver lo bien que hace Kasuma como hace Krieto Wota y luego Ice para hacer un pasadillo de hielo así que los gobe no pueden hacer nada y los maten a todos como cuando hace con él viene el tigre hace Krieto Earth y luego viento para dejarlo así y poder huir está muy guapo pero es un capítulo isekai básico capítulo isekai muy básico y no me creía que Konosuba tenía este material el manga es mucho más isekai básico con Eichi en serio el manga es mucho más isekai básico Eichi es como otro isekai no tiene lo que hace Konosuba esa comedia absurda hija de la gran no tiene esa esencia y no sé sinceramente si es porque he visto el anime y está demasiado bien hecho o porque el manga es sencillamente inferior es el putada pero bueno luego tenemos el capítulo donde van a una tumba descubrimos que había un no muerto que le mintieron y vemos como Aqua hace su sacred and death pero aquí descubrimos básicamente que Aqua atrae a los no muertos atrae a los no muertos para ser purificados y que Asuma lo deja encerrado ahí ¿no? luego encontramos a Whis tenemos como aprender el Drain Touch la pelea con Aqua y le hacen la casa en la casa aquí hay bastantes diferencias en la casa para empezar no hay la escena de Kasuma viéndole el coño a Megumin que hay en el anime y todo es funcionado mucho más rápido no hay esa siniestradidad del anime ni ese terrorífico aquí se acaba todo enseguida Kasuma perdón Aqua lo hace todo rápido sin tiempo y ya está y le quedan con la casa luego tenemos el capítulo de las Sucubus que es totalmente igual salvo que menos Eichi en el anime fue bastante más Eichi en el manga es más o sea el manga ha sido más Eichi que nada pero este capítulo que es puramente fanservice apenas hay de Darnes sí y el último capítulo es en el cual Wiss les quiere regalar una cubo ¿no? el cual les llevará a Japón durante 12 horas pero la gracia es la gracia o mierda es que no recordarán nada o sea van a ir a un sitio durante 12 horas pero no van a recordar nada de lo que hacen ahí sí eh Kasuma lo hace solo para borrar su historial de porno sí, te acuerdas Kasuma hace eso para borrar su historial a secas típico chiste de mierda ¿no? vemos ahí un poco la interacción de mierda como Aqua consigue un llavero de Pikachu retrasado no es coña y ya está ya está y acaba el capítulo viendo el DISTROYER ya está en serio estoy decepcionado pero conmigo ¿no? no te estáis a mal o sea porque he visto es que es increíble es increíble creo que nunca haya pasado esto o sea no he podido disfrutar un manga porque el anime es mejor eso no pasa es lo contrario siempre veo el manga después del anime y digo joder es que puta mierda de anime de los cojones se han dejado un montón de cosas el manga está mejor aunque no tenga la animación da igual puedo discutir en mejores momentos no no el manga no tiene eso este manga no tiene este manga es irrelevante ¿por qué? no pasa esto nunca nunca que rabia lo digo en serio es que no no sé no sé es que no no sé no sé si a alguien le pasa que a alguien me lo diga en los comentarios en serio ah bueno Boku no Hero buen ejemplo pero claro es que yo me leí el yo me leí el eh mira yo me leí el manga antes de que hicieras el anime joder supongo que supongo que a la gente que lea Boku no Hero después de eso a la gente que lea Boku no Hero después de la quera temporada quizá ahí pueden sentir un poco este este esta sensación que estoy sintiendo yo ciertamente por el puto mierda que hicieron de cambio de un